Hola, hoy vamos a hablar sobre el citoesqueleto de actina y nos vamos a centrar básicamente en sus funciones, en su estructura y en su cinética molecular. Las funciones principales del citoesqueleto de actina son las siguientes. Para empezar, dan la forma a la célula debido a que se encuentran en una estructura llamada corteza celular que está inmediatamente por debajo de la membrana citoplasmática. Así le da forma y de alguna manera protección contra estrés físico. Por otra parte, otorga movimiento debido a que se suele encontrar y participar activamente en ciertas estructuras propias de células migratorias como los frentes de avances, los filopodios, etc. Además, participa de una manera muy poco activa en el transporte intracelular. Normalmente en las células eucariotas el transporte suele ser realizado por el citoesqueleto de tubulina. El de actina sigue estando presente y realiza esta función, pero está menos presente. Como curiosidad, forma una red selectiva entre la cavidad somatodendrítica de las neuronas y el axón, seleccionando así lo que pasa o deja de pasar del soma al axón. Las principales estructuras que podemos encontrar son filamentos y si estos filamentos se unen entre sí, perpendicularmente y paralelamente, encontraríamos una estructura llamada filopodios. También pueden formar redes bidimensionales. Normalmente estas redes bidimensionales se encuentran en los lamelopodios, que son estructuras propias de células móviles. Y también si estas redes bidimensionales se apilan, por así decirlo, formaríamos geles tridimensionales, que serían los propios de la corteza celular. La distribución en general podríamos encontrar en cualquier tipo de célula que se encuentra en la corteza celular, formando lamelipodios, tal como vemos aquí, y el anillo contractil durante la reproducción celular. En las células inmóviles también las encontramos en las bandas de adhesión, sobre todo en células epiteliales, uniendo célula con célula adyacente, y en el microbiling. Normalmente en las células inmóviles este citoesqueleto es muy poco dinámico, es decir, se mantiene fijo en el tiempo. Mientras que en las células móviles encontramos estructuras más dinámicas, como los filopodios, que son agrupaciones de filamentos de actina de manera paralela, tal como vemos en esta imagen, o fibras de estrés, que son filamentos de actina unidos de manera antiparalela y se unen con integrina, es decir, los filamentos de actina se unen mediante integrinas al sustrato en el que se encuentra la célula. En esta imagen vemos diferentes formas moleculares. Para empezar, tenemos una forma molecular ancestral, los prokaryotas, que se llama MREB, cuya estructura terciaria es igual que la actina, o muy similar a la de la actina de los eukaryotas. En esta imagen vemos a un grupo de vacilos de bacterias vacilares en su medio y en este caso, aunque no se aprecie muy bien, aquí veríamos un vacilo con el gen MREB mutado y ha perdido su forma vacilar común. En eukaryotas presentamos diversos genes que codifican para isoformas lactinas y a medida a lo largo de la evolución vemos que tenemos diferentes genes que codifican para diferentes isoformas. Por ejemplo, en amebas, un organismo eukaryótico muy primitivo, tenemos únicamente uno o dos genes, mientras que en humanos tenemos seis. En concreto, cuatro de las isoformas presentes en los humanos las encontramos en los músculos. La alfactina, por ejemplo, tenemos la alfactina cardíaca, la esquelética y la lisa. Pero también tenemos la gamma actina que también se encuentra en la musculatura lisa. Por otra parte, tenemos una beta actina que la encontraríamos de manera ubicua, es decir, en la mayoría de células, y un tipo de gamma actina que también es ubicua. La expresión de estos genes es de manera constitutiva, es decir, es regular, no es regulada. Sintetizamos la misma cantidad de proteína a lo largo del tiempo, independientemente de las señales externas, y su única regulación es la degradación. Vamos a centrarnos más en la forma molecular, más abundante en los eucariotas, que es la actina G. Para empezar, la actina G hace referencia a la actina globular, la que no encontramos polimerizada, la que encontramos polimerizada se llama actina F, actina filamentosa, y únicamente tiene un cambio conformacional, pero es decisivo para su funcionamiento. La actina G es una proteína compuesta por 375 aminoácidos. Esta proteína pesa 43 kilodaltons, es decir, es de un peso medio, tiene dos dominios y cuatro subdominios claramente marcados en lóbulos. Vemos que en el subdominio 1 encontramos las dos colas, la N-terminal y la C-terminal, y que tiene diversos sitios, un sitio de unión al ATP, que sería aquí, un sitio de unión a iones bivalentes, como el magnesio o el calcio, para estabilizar la carga negativa del ATP. También tenemos diversos, en este esquema no está marcado, pero tenemos diversos puntos de unión a, proteínas de unión a la actina, o a BPs. Y si nos fijamos bien, tenemos una forma de U, también llamada forma de hendidura, que esto determina un, el llamado extremo más, que se encuentra en la parte opuesta de la hendidura, y el extremo menos, que se encuentra en la parte de la hendidura. El extremo más y menos, aparte de ser un determinante para la clasificación morfológica, tiene otras características en la cinética, que ahora veremos. Láctina filamentosa suele ser monómeros, bueno, son siempre monómeros unidos, en un ángulo de 166 grados, formando una especie de hélice, y vemos que estos filamentos están polarizados. Tenemos un extremo menos, también llamado romo, puntiagudos o pointed, y un extremo más, llamado romos o bardo. El nombre pointed se determinó, debido a que se hizo un experimento con cabezas de actina, lo siento, cabezas de miocina, que se unían a los filamentos de actina, y se vio que se unían siempre de una manera particular, formando estructuras en forma de flecha, y la punta de la flecha siempre apuntaba al extremo menos. Esta molécula tiene actividad ATP-ASA, por lo tanto, normalmente vamos a acoplar a los extremos monómeros de actina G, unidos a ATP, y este ATP se va a hidrolizar y va a liberar ADP y fósforo inorgánico. Vamos a empezar con la cinética de polimerización, que es diferente en vivo que in vitro. Normalmente, en vivo hay una fase que no se puede dar de manera espontánea, que es la nucleación, debido a que harían falta una concentración muy elevada de actina G, por lo tanto, la nucleación se suele dar gracias a ABPs, es decir, las proteínas de unión a la actina, y tras la nucleación empezaríamos un proceso de elongación dinámica, es decir, donde vamos añadiendo, pero también quitando monómeros del filamento y finalmente entraríamos en un estado estacionario, donde la longitud del filamento no varía en absoluto, es decir, se añaden tantos monómeros como se van. Vamos a ver cada una de estas etapas más en detalle, pero primero vamos a hacer referencia mejor a este esquema, a estas dos gráficas. Como vemos, esta gráfica hace referencia a un estudio in vitro donde se produce la nucleación que tarda bastante tiempo debido a que es un proceso costoso y normalmente cuando se intenta nuclear se juntan dos monómeros de actina y este dímero de actina se tiene que unir con un tercero para formar el núcleo de polimerización, pero este núcleo de polimerización es muy difícil de crearlo debido a que cuando debido a que se destruye muy fácilmente. Normalmente en una célula estos filamentos de actina se suelen crear gracias a los AVPs o debido a la ramificación de filamentos preexistentes o debido a la alisis de filamentos preexistentes por lo tanto se saltaría en la fase de nucleación de aquí que no la veamos. El elongamiento consta de dos conceptos que es la velocidad de polimerización y la velocidad de despolimerización debido a que durante el elongamiento a la vez que se añaden monómeros también se van. La velocidad de polimerización es dependiente de la concentración de actina G que haya en el medio mientras que la velocidad de despolimerización es independiente. vamos a hablar más sobre estas velocidades vemos aquí el extremo más y el extremo menos el extremo más se llama más también por el hecho de que se añaden muchos más monómeros por este extremo por lo tanto hay un crecimiento mayor que en el extremo menos si nos damos cuenta los monómeros de actina entran a una velocidad de 12 micromolar por segundo mientras que salen a 1,4 unidades por segundo en el extremo menos la velocidad de adición es mucho menor y la velocidad de despolimerización es más o menos igual vemos que hay un cambio de unidades entre la velocidad de polimerización y la de despolimerización es decir que tenemos molar en la de polimerización debido a que tenemos que es una variable dependiente de la concentración de actina G en el medio tal como vemos aquí mientras que las velocidades de despolimerización no tienen ninguna unidad ninguna unidad de concentración debido a que son independientes de la concentración de actina G debido a estas velocidades obtenemos otros conceptos que se denominan concentraciones críticas cada extremo debido a su a su diferencia de polimerización y despolimerización tiene una concentración crítica diferente la concentración crítica se define como la concentración a la que tiene que estar la actina G para que la adición y despolimerización del extremo sea nula es decir que no haya ni se añadan ni se despolimericen en números absolutos es decir va a continuar habiendo polimerización y despolimerización pero debido a que las dos variables están a la misma velocidad realmente no va a haber un cambio neto real la concentración crítica del extremo más es de 0,12 micromolar es decir necesitaríamos 0,12 micromolar para que no creciese el extremo más mientras que la concentración crítica del extremo menos es de 0,60 micromolar y hablamos que la concentración crítica del filamento en total está entre la concentración crítica del extremo más y la del extremo menos y la encontramos aquí hay otro concepto que denominamos intercambio rotatorio que se suele se encuentra entre las dos concentraciones críticas del extremo más y del extremo menos y el intercambio rotatorio es el fenómeno que se da debido a que al añadir un monómero de actina este monómero de actina se va moviendo por el filamento hasta ser despolimerizado debido a que se van añadiendo y quitando hay ciertos fármacos que influyen en la cinética del del citoesqueleto en muchas ocasiones son mortales y los podemos clasificar en aquellos que favorecen la polimerización y aquellos que favorecen la despolimerización para empezar la faloidina aquí vemos la estructura molecular que es bastante compleja viene de de la manita faloides que es un tipo de seta que bueno que contiene un heptapéptido bicíclico de aminoácidos poco frecuentes y se une lateralmente a los filamentos lactina estabilizándolos y evitando así la la despolimerización por lo tanto favoreciendo la polimerización aquellos fármacos que favorecen la despolimerización son la citocaldasina que es un fármaco fúngico que se une al extremo más y lo bloquea en este caso no lo estabiliza sino que lo bloquea evitando que se halladan nuevos monómeros y favoreciendo así que despolimerice y finalmente tendríamos la latrunculina que proviene de la esponja latrunculia magnífica y se une a lactina G evitando que ésta se añada a lactina filamentosa no hablaremos en este vídeo sobre las proteínas de unión a la BP simplemente os haré una introducción para el siguiente vídeo decir que están constituidas por 70 familias y se clasifican en aquellas que controlan la polimerización pueden ser nucleadoras o alargadoras estabilizadoras secuestradoras transportadoras o fragmentadoras promover la formación de superestructuras como hemos visto anteriormente por ejemplo los filopodios organizadoras del citoesqueleto periférico y motoras como la miocina que os sonará del sarcomero muscular espero que hayáis aprendido algo y si tenéis alguna duda dejadla en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo en donde hablaré de las proteínas de unión a la actina muchas gracias por ver este vídeo y adiós gracias